Este cable si es de los mero, bueno va a ser $200, me pasó. Va que si, por eso digo yo. Pero si el teléfono está igual que el cucho, es caliente. Igual que la cinta. La Cindy como decía? Ah si, igual que caliente que yo me mojo cuando está caliente. Se moja Cindy. Yo soy como el hielo. Caliente, el hielo es caliente. El hielo es frío. El hielo es caliente. 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 Y entonces por qué querrás? Por la electricidad. Póngase un poco, dale ese pedazo de hielo. En el mico donde lo pongo? En el chiringa y esto. No. Póngaselo en el brazo. No, en el brazo. Y manténgalo un buen tiempo, así le va a calentar, le va a quemar. No. Es que caliente con caliente. Frio sentís? Caliente con caliente te hielo. No lo siento frío. 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 Me quemó ya. Ya. No. Y al rato quema más. Ay que rico. Ay que rico. Ay que rico. No hombre, al rato quema un poco más. Pues si, si. Entonces… Entonces, súper bien, cómo está el asunto? Es que se va a recibir el asunto, no? No, hombre. No, todavía no. Unos días le va a dar de posada a mi tía, vamos. Para que no… No hagan muchos gastos, porque para qué se va a estar gastando demasiado si sale más favorable comprar las láminas y le hacer la galerita ahí en tu terreno y no gastas vos, pero ya te queda para tu propiedad. Sí, es cierto. Yo estoy haciendo los gastos ahí para que las indivíbanas. ¿Por qué cuánto cobraban en el cuarto? 400 al mes. Al mes. Vaya, suponerle esos 400 ya se los ahorra Michael porque compra un lío de láminas, solo pone 400 más y ya la lámina ya es propiedad de él. Sí, es cierto. Por eso fue la idea de venirle a hablar a mi tía, ¿verdad? Ya que es de escupilla, hace por acá, Cindy. Esa es el agua pura, la que te compró más, el patrón. Es que ahora venden botellas de agua purificada Pepsi. Sí, esa es agua de Seven. ¿Para qué sí? El patrón, solo con agua pez se los mantiene. Ay, Dios. Muchachas, algún día ustedes quieren salirse, háganlo sin problema, hombre. No, no vayan a andar haciéndome problemas como han hecho los anteriores. ¿Vos hombres no, hombre? Háganlo, háganlo así. Solo díganme, mira, yo lunes yo ya no me presento. Va a ser el video de despedida, ya estuvo para él. Si no, no, pero evitémonos la pelea. Esta es una fiesta, vamos a hacer por la despedida, ¿verdad, Michael? Sí, esta es una fiesta, les puedo hacer yo, les regalo ahí, pues, un pastel o algo. O un almuerzo. Vamos a hacer un pastel porque hicieron buenos penqueros, vamos a hacer allá. Pero, pero nada, prefieren salir peleando, muchachas, que salirse por amor y paz, hijo. Contento, sí. Pero yo les digo el día que ustedes digan, mira, Michael, yo ya no quiero, por eso no me gusta, la Cindy mucho me pega, o ejemplo, va, o el Jucho mucho me molesta, ejemplo, ¿verdad? Y ya, pero no hay que salirse peleando porque se ve, sí. Yo ya me aburrí ya de pelear ya con los anteriores. Ay, yo no, yo no le voy a dar gusto a esos, ¿no? A esos perros, ¿va? Sí, que están ahí. Esos perros dividores, ¿va? Sí, ¿de qué? A esos no les voy a dar gusto yo, si me andan chingando a mí. Me chingan, más a los chingos yo. Ah, vaya, eso sí es cierto. Vamos a ver, pero me están llamando. Seguí aquí, Brian, ven, dale, seguí y explica cómo está el acento de cómo se llama. ¿Qué le hace falta a un niño? ¿Quién le hace falta a un hombre? A la Cindy. ¿A la Cindy? ¿Cierto, Cindy? No, al niño. ¿A el niño le hace falta? Ajá, yo por ejemplo. ¿Te hace falta al chiquito? O sea, es normal que esté triste por el chiquito, pues, este, porque imagínese, usted lo tuvo nueve meses en el estómago. ¿Vos, Brian, qué te reís, vos? ¿De lo que vos le estás diciendo? No, es que no estoy bromeando, es verdad. O sea, o el pequeño, o el chiquito, o el bebé, como quieran llamarle, es normal, porque la Cindy, este, lo tuvo nueve meses en el estómago. ¿Cuántos ocho meses tiene ahorita? Vaya, nueve meses, nueve meses, nueve meses, ya va a cumplir el añito, va a Cindy. En todo lo va a recmar, vos. ¿En qué? Ponlele un poquito así a un lado. Ya tengo que empezar a borrar dinero para hacer, tan siquiera celebrar ese cumpleaños. Aquí, 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 ven. Ahí, para que se enfríe. En la que va a marroqueo. Sí, en la cámara, le voy a poner. ¿Cómo esos van? Ahí, aquí, sí. No aguanto de lado. ¿Qué? Lo estaba grabando. Lo estaba grabando, por Brian. Ah. Por estar chingando la Cindy. No, Brian, vos la jode, vos, porque yo estaba un poquito. ¿Cuatro vos? Cinco ahorita. Yo por estar jodiendo con esto, mirad. ¿Y todas las pláticas que tuvieron, qué? Sí, vos. Todo se fue en la vacía. No, Brian, tenés. Sí, hombre, la jodí. La verdad, sí. Pero es que me jodás, porque ya otra ya no tuvo una penitencia, si volvés a hacer la misma. O le ponemos penitencia. Sí, encima, porque imagínense, puede ser un buen penqueo que se esté penqueando el tego o el cucho. Ya vio su conversación y no estaba grabando. No, entonces, ahí el cucho y la Cindy le van a poner penitencia. ¿Y mirad el cucho hasta dónde se va, a ver? Sí, vos, se dejó poner penitencia. ¿Qué penitencia, gente? Bueno, entonces vamos a resumir. ¿Qué es lo que más no le gusta, Brian? ¿Qué es el huevo? ¿Que se toma un chile? No, el huevo es el que más no le gusta a él. Que queso y que lo saque. Que queso. Sí, tiene que sacar queso y que se lo coma, porque a él no le gusta comer queso. Vamos a resumir eso. La Cindy ya dijeron que se va a venir a ellos de la piel, Brian. Este, esto y esto. Sí, en lo que nosotros vamos, en lo que yo voy a construir ya ahorita, desde mañana pasado, esto. Esto de acá, ¿verdad? Sí, aquí en el terreno. Aquí en el terreno. Sí, como estaba diciendo yo a Lima, gracias a tu tío. Estaba diciendo lo que me dio de estar ahí cuatro días o cinco días, ¿verdad? Pero, y gracias a Lima también, porque a Lima fue a hablar con su tío y todo. Le hizo el favor, ¿verdad? Sí. Y lo bueno es que vamos a ser vecinos, le hizo. Sí, es cierto. Va a ser el vecino de la Cindy. Sí, va a ser el vecino de la Cindy. No, pues está bien, va a tener que llevarse bien como vecino, pues. Porque más la onda es que el angelito está capaz de llamar. Ah, no, este no es el angelito. Quiero saber quién es. Bueno. Pues sí, jóvenes. Pues sí, así como te estaba diciendo. Que yo me siento triste, pero alguien no puede. Por el niño. Sí. Ahora está caído en tres minutos. Entonces, ¿qué? Mira, primero vino el material, vos. Si querés, andate vos. Y nosotros nos estamos terminando el video, ¿o qué? ¿Qué irán los patos? No, este, y se van para el terreno. Para allá, ve, yo ahorita voy a dirigir a aquello, acá. Caminando, caminando y platicando, porque... Si no vamos a aburrir la gente solo ir enfocando y ir caminando. Y la sombrilla la hubieras bajado, pues. Y díganle que traigo agua pura fría. Cindy, que traigan agua pura, díganle. Porfa. ¿Cuál? Decirle que trae agua pura Ahí trae agua pura, dice Vamos Cindy, pero cambias actitud Ya la gente dice que cambias actitud Porque te miran como triste Enojada No, no es que estoy enojada Pero... No, no es que estoy enojada Lima Entonces... Me siento un poco triste Si no es nomás Si, es cierto Si No porque hay que lavar Tal vez no se calienta No es nomás estar así, sin sus hijos Porque el niño es la única compañía Que tenía Para el hombre Pero que puedo hacer yo Si no trabajo Pues... Como le voy a dar Le voy a comprar sus pañales al niño Como le voy a comprar sus cositas al niño Si, es cierto Pero suponerle como dijiste vos Hay gente de afuera que te echa la mano Seguir adelante Lo mismo le hemos estado diciendo A la... Como se llama A la Erika De que le eche ganas Ella solita Si Si No hay necesidad de tener marido Ni... 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 Si 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 Es el lobo Lo único Es que el hombre se porta mal con ella Sí Eso es que tiene los manos calientas Si Si Se dice que tiene el hielo Con savior Es directos Y laame que quiere ganas en esa situación Pues uno pasa Pero que se puede hacer No se puede hacer nada sino que el perro echarle ganas y demostrarle a la gente que si puede salir unos delante mira el papá de los niños mira el papá del niño no siquiera me mandó ni siquiera ni siquiera ni 100 nunca me ha ayudado mis niños tienen mis apellidos los tuyos? solo mis apellidos mucho que mejor gracias a la gente de afuera mira yo he sacado a mis hijos adelante la gente de afuera me ha apoyado también cuando no estaba aquí trabajando con el maico y ahí va bien verdad que ahí cabe una cama pequeña aquí es donde va a vivir Cindy después de venirse unos días de allá de mi casa de donde mi familia bien aquí cabe una cama una cama pequeña mañana vamos a poner la torta entre los tres si mañana vamos a echar la torta entre los tres a ver que puertecita va a poner el maico como si solo les va a hacer si hombre si con tablitas va a hacer una puerta pequeña si vamos a poner que unas tres láminas digo yo van a escuchar paradas como dos como dos láminas se van como dos láminas se van uno dos como tres láminas o tres láminas arriba y dos tres no se van aquí para mientras mientras no mientras bueno mientras yo ajuste para la cama pues le voy a decir a Marcos si me presto esa tabla lo voy a poner así ajá y un par de sábanas unos cartoncitos y ya para poder pasar la noche va así va así mientras que yo que te llegaste a como te dijera yo a formalizar más verdad si ya compras tus cositas y todo pues ese es el detalle peor es que no tengas donde ir a dormir si hay allá la idea es que hay muchas personas peores que están pasando peor situación que uno ah si bueno al menos en tu caso como decías vos verdad tienes personas que te echen la mano va de suponerle quien que sea gente de afuera te apoya o algo verdad por el estilo hay personas que no tienen pero quien los voltea a ver Cindy si eso es porque mira yo nunca he sido mala con nadie también mira yo antes cuando tenía una persona que estaba en los Estados Unidos mira le mandaban dinero y todo mira yo antes este miraba alguien yo ahí que estaba pidiendo dinero o miraba yo las mamás con sus niños ahí yo lo que hacía comprar comida les daba o les daba dinero les compraba cositas por eso yo mira por eso yo tengo bendiciones siempre con la gente de afuera si porque lo mismo estabas diciendo con el niño de Paco verdad que querías de la Erika que diga más que todo me nace en mi corazón neta me nace en mi corazón comprarles ropita al niño de la Erika y lo voy a hacer si hay que hacerlo primero voy a comprarle las cosas a mi niño y ya lo que me queda pues de ahí voy a comprarle unas ropitas al nene de la Erika si porque igual el niño está muy mal vestido igual a como está mal vestida la Erika el niño igual si verdad que los niños no tienen la culpa ah no ningún niño ese día me cayó mal a mí cuando estuvimos llamando a Paco para que para el pastel si para el pastel ese día me cayó mal a mí mira que ni siquiera fue y saben que era el cumpleaños de su hijo de su hijo nosotros que necesidad verdad de como pueden así de andar allá haciéndole bulla al niño como que nosotros fuéramos los papás del niño verdad pero mientras tanto somos compañeros de trabajo y estamos para apoyarlos en lo que sea va si unos para el otro nos andamos apoyando como pueden haber padres así tan crueles va igual que pasó conmigo va con un niño si que verganos si que verganos pero bueno como le dije a la Erika ese día usted es mujer solo un niño tiene no le de gusto a ese hombre León aunque Paco lo que quiere es que deje de trabajar él si quiere que deje de trabajar él y ni a él no le gusta trabajar que no le de gusto yo como le dije no le de gusto a Paco le de usted es una muchacha bonita usted bien maquillada o bien cambiadita ya cambia León y el niño mire León mejor estar sola que mal acompañada León si es cierto me dice la Erika si es cierto si bueno Cindy yo que vamos a dejar este video hasta aquí igual vamos a seguir en continuación verdad cuando ya te hayas pasado para acá si y mas si no hay mas que ahorita fue a traer las láminas ajá a traer las láminas fue Michael verdad igual vamos a hacer un video cuando él venga con las láminas entonces gente esperamos que miren estos videos y que les gusten verdad y que dejen sus comentarios ahí sobre la Cindy a ver que dice ella del apoyo que le da a la gente de afuera verdad si no hay mas que decir Cindy hasta la próxima gracias 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 gracias